hola hola mis queridas almitas de luz bienvenidos a la lectura del amor para el signo de sagitario saji hoy te está acompañando el ángel muriel y muriel está contigo el día de hoy porque muriel me dice kati lo que pasa es que ellos o sea los sentimientos de ellos están saliendo fuera de control que tienes que aprender a manejar tus emociones ágiles que eso no significa eso 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 significa que no debes permitir no debes permitir debes asegurarte de que de que las cosas que dicen como actúas son apropiadas y que no tienes reacciones irracionales que no te sales de control muriel me dice kati lo que pasa es que ellos ellos no saben expresar sus emociones y y están lastimando a otras personas con sus palabras porque tienen tienen discusiones y llegan a un momento de calor donde dicen de todo y y lo que quiere muriel es que tengas mucho cuidado para que después no te arrepientas de lo que dices listo muriel también te dice tú tienes que dejar que las otras personas se expresen de manera libre y tienes que escucharlos con mucho respeto así que muriel me dice kati lo que pasa es que están reaccionando a situaciones sin considerar el resultado dicen y no se ponen a pensar después esas palabras como pueden afectar a la otra persona o a la relación a largo plazo y que tú mi querido saji has herido a otra persona porque porque tú has porque tú te has salido de control en esa situación así que para que lo tengas en cuenta vamos a ver qué es lo que está pasando contigo me dicen kati baraja ocho veces y luego baraja cuatro veces ocho tiene que ver con un sacrificio terminar una relación de muchos años perder ese tiempo esa dedicación dinero te sientes así o si terminaras la relación te sentirías así siete y ocho y me dijeron que barajara cuatro veces dos tres y cuatro tiene que ver con tus principios y tus valores tiene que ver con la lealtad también a ver a ver acá está pasando algo y es que tú sientes que ya es hora de cerrar un ciclo cierto tú sientes que ya te sientes preparado para comenzar algo nuevo en tu vida un nuevo camino hacer cambios tú sientes incluso tú estás en un momento de meditación fuerte estás en un cambio espiritual estás en un despertar espiritual le estás pidiendo a Dios que te ayude porque estás necesitando ese cambio y acá estás entre una decisión que tú no sabes qué tomar no sabes si quedarte o irte y realmente estás reflexionando mucho acerca de esta situación es como que tienes una contradicción muy grande en tu interior porque es como que es como que no sabes no sabes qué hacer con respecto a esta situación es como que te sientes preparado para comenzar una nueva vida pero al mismo tiempo es como que te frenas y te dices no 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 continúa luchando no te rindas estás en una contradicción estás en una dualidad estás en una dualidad para muchos también me están diciendo mis ángeles que otro grupo de sagis terminaron una relación terminaron un ciclo me aparecía el 8 que es la carta del sacrificio que fue una relación muy larga matrimonio unión libre donde fue una relación de muchos años dedicaron mucho tiempo incluso había dineros de por medio y el sacrificio es termino esta relación para comenzar algo nuevo en mi vida y el no te rindas para un grupo de sagitarios es como que tú en ciertos momentos sientes que quisieras volver a lo que ya conoces a ese pasado pero has hecho un trabajo interior muy grande en ti has trabajado en ti y ese no te rindas viene a decir no 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 sigue adelante no te rindas entonces hay un grupo acá que ya está está recién en ese conflicto de saber qué hacer si se quedan en esta relación o se van y hay otro grupo de sagis que ya salieron de esa relación y simplemente dicen yo allá a ese pasado no vuelvo vamos a ver qué qué está pasando qué pasó en esta relación qué está pasando me dicen que baraje cuatro veces vamos a ver qué es lo que qué es lo que pasó o qué es lo que está pasando tres con esta persona cuatro a ver es una contradicción muy grande sagitarios es una dicotomía muy grande en sus vidas porque es como que ustedes desean la libertad porque hay frialdad en esta relación también hay discusiones pero al mismo tiempo ustedes sentían que esta persona es su persona es una era una compañía agradable era una persona con la que ustedes podían conversar y conversar de todo tenían muy buenas conversaciones sentían que la persona que estaba al lado o que tienen al lado es inteligente y eso les gustaba mucho que era una persona que era una persona que era incluso una relación muy bonita era una relación muy bonita era una persona que que cuidaba mucho de ustedes o ustedes cuidaban mucho de esta persona y y en alguna en alguna medida ustedes sentían que esta persona como que llegó a curarles muchas cosas de sus vidas fue como un bálsamo en su vida pero al mismo tiempo había había como mucha discusión habían tensiones en la relación ¿por qué se terminó esta relación? ¿o por qué quieren terminar? eh, angelitos ocho ok ¿por qué se terminó la relación? ¿o por qué quieren terminar? tres cuatro cinco seis siete siete y ocho a ver qué pasó porque acá una de las dos personas era muy temperamental muy temperamental por eso es que Muriel está con ustedes porque recuerdan que les dije que Muriel me dijo que es que ustedes hablan y no 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 piensan en las palabras que dicen ustedes hieren mucho con sus palabras ustedes o esa persona recuerden que esto esto puede ser espejo acá había una persona que era muy autoritaria una persona que le gustaba mostrar su fuerza y su fuerza era nada más y nada menos que haciéndose imponer ante la otra persona entonces cuando decía algo quería que se hicieran las cosas a su manera su pinta en el momento que esta persona las dijera y y es como que su manera de imponerse ante ustedes o viceversa era una persona que aún así cuando ustedes tenían discusiones era una persona que podía llegar a una solución hablaba con ustedes y llegaban como a una solución pero luego volvía otra vez esas discusiones y y la verdad es que eso los cansaba un poquito a ustedes era una persona muy celosa o es es una persona muy celosa exageradamente celosa te espiaba mucho eran relaciones donde también de pronto familiares o amigos como que se metían mucho en la relación como que pero se metían en el sentido como que opinaban mucho y eso a ti no te gustaba era una relación donde ustedes tenían éxito y si tenían estabilidad económica y por eso es que cuando barajé la primera vez el ocho veces que me hablaba de la carta el sacrificio les dije que esto era para relaciones que a lo mejor han tenido es en unión libre o matrimonios que han tenido muchos años que hay plata de por medio y terminar esta relación es un sacrificio porque es es como botar a la basura todo el tiempo que he invertido la dedicación el dinero entonces lo ven como un verdadero sacrificio pero la verdad es que ustedes han llegado a un punto en que han sido honestos con ustedes mismos y han llegado a su propia verdad y su propia verdad es es que quieren un nuevo un cambio en sus vidas es que necesitan cerrar ciclos y es que se sienten preparados para para ser felices para encontrar su felicidad qué pasaría cómo evolucionaría esta relación si ustedes siguieran con esta persona cómo evolucionaría esta relación si ustedes siguieran con esta persona angelitos díganos por favor ya me dicen que baraje ocho veces cuatro cinco seis siete y ocho lo que pasa es que la persona es carismática a su manera es carismática a su manera y y si es una persona muy autoritaria y seguiría así seguiría así eso no cambiaría eso no cambiaría ustedes es que por eso la relación es como muy dual porque hay como mucho romanticismo pero al mismo tiempo es como es como que hay una esta persona se hace imponer mucho y eso es lo que les les molesta a ustedes es una persona muy sentida con cualquier cosita se siente con cualquier cosita seguiría igual amigos seguiría igual almitas porque seguiría una relación muy de altibajos una relación de momento donde ustedes sienten que sienten plenitud y sienten que esta persona es su complemento que sienten que esta persona como que encontraron en ellos lo que o en ellas lo que les hacía falta en sus vidas pero al mismo tiempo es como que hay mucha es una persona que se va a seguir imponiendo ante ustedes en sus vidas se impone se impone en la relación muchísimo y se tiene que hacer lo que esta persona diga como esta persona lo quiere a la hora que quiere y y tú seguirías igual como que entrando en tu conciencia pensando si me conviene o no me conviene o sea acá la verdad es que acá hay mucho desequilibrio demasiado seguiría la relación con mucho desequilibrio vamos a ver que es lo que te aconsejan los ángeles quieren dar dos consejos te aconsejan intención cuatro cinco seis siete y ocho y te aconsejan responsabilidad esta carta de responsabilidad es como un medio regaño si señores cuando te hablan de intención lo que te quieren decir tus ángeles es que ellos dicen en alguna ocasión de tu vida has escuchado decir que la intención es lo que vale y tus ángeles te dicen esa eso no es verdad eso no es verdad ellos te dicen que la intención define definitivamente el resultado de las cosas que la misma acción con diferentes intenciones tiene resultados distintos entonces esa frase que la intención es lo que vale no es verdad los ángeles te dicen que el universo la energía como tal se divide en dos en amor y en miedo que el amor siempre produce felicidad y armonía y que el miedo te va a generar siempre mucha angustia y mucha ansiedad que traten lo posible de que tu intención venga del amor para que el resultado de lo que tú quieres sea el equilibrio listo y que por eso te quieren invitar a que revises las intenciones que definen tus acciones teniendo en cuenta que si tu intención entonces viene del miedo o viene de la rabia de la angustia de la envidia de los celos que se yo entonces que el resultado va a ser un aprendizaje una lección y que por lo general suele ser dolorosa porque las lecciones son dolorosas las lecciones te vienen a enseñar algo que a ti no te gusta y que tienes que aprender listo pero que recuerda que cuando que recuerda que cuando cuando actúas con miedo entonces eso te va a producir mucha intranquilidad que cuando actúas con amor entonces vas a actuar con felicidad con entusiasmo con gratitud y que el resultado va a ser bienestar listo entonces una vez que tu defines la intención pasamos a la responsabilidad y cuando ellos te hablan de responsabilidad quieren decir que tu principal responsabilidad es contigo mismo o contigo misma y que debes aprender y tienes que responder ante una situación y no lo estás haciendo que estás dejando que tu vida la definan circunstancias externas personas externas y que esto te está generando mucha confusión en tu vida entonces los ángeles te dicen almita acepta que escogiste lo que vives en este momento a través de tus decisiones a través de lo que tú atrajiste con tu pensamiento a través de tus actitudes a través de tus acciones tú atrajiste toda esta situación tú atrajiste esta persona tú atrajiste la vida que tienes en este momento así te dicen los ángeles que cuando cuando entiendas esto entonces vas a tener la capacidad de cambiarlo y una vez que comprendas que tu vida no es el resultado de las acciones de otros sino de las tuyas asumes la responsabilidad y que así como elegiste la vida que tienes en este momento puedes elegir algo distinto ay almitas ese es tu consejo para el día de hoy con respecto a esta situación espero que sea de gran ayuda para ti les mando muchas bendiciones y nos vemos en un próximo vídeo